La Reserva Federal de Estados Unidos decidió en su reunión de ayer subir su tasa de política monetaria en 75 puntos base por segunda vez en el año, con lo que el tipo rector se sitúa en un rango entre 2,25% a 2,5%. Al mismo tiempo, la autoridad señaló que la economía no se encuentra en una recesión, viendo el comportamiento del mercado laboral. Por otro lado, la inflación sigue siendo una preocupación, mencionando que la continuaría monitoreando con el fin de determinar ajustes futuros en la tasa de política monetaria. De este modo, el mercado accionario anotó una fuerte alza tras la noticia, destacando el aumento de casi 4% en el Nasdaq. Lo anterior, debido a que el mercado está empezando a suponer que la inflación mostraría una moderación rápida de sus tasas actuales, permitiendo así una mayor holgura a la Reserva Federal en su proceso de retiro de estímulos, incluso pudiendo interrumpir este proceso en algún momento del tiempo. Pero, ¿en qué afecta esta alza de tasas en Estados Unidos a Chile? El principal canal en que puede afectar este movimiento va por el lado de los costos de financiamiento en los mercados internacionales que pueda acceder a nuestra economía. En este sentido, el costo ha estado subiendo, lo que es un motivo de atención. Aún así, Chile tiene elementos para responder a este mayor costo, ya sea a través de la capacidad de generación de dólares, a través de las exportaciones o la utilización de ahorros como último recurso. Otra forma es también moderar el gasto, y en ese sentido, el Banco Central de Chile ha participado de forma relevante, llevando su tasa de política monetaria a máximos históricos, con lo que también se encarece el costo del crédito local. Con todo, nuestra visión es más cauta en ese sentido en materia de lo que puede pasar con la inflación, teniendo en cuenta los riesgos de la guerra en Ucrania y sus efectos en el precio del petróleo, los problemas en la cadena de suministro a nivel global y los mayores precios de alimentos, los que aún no se han resuelto completamente. Lo anterior, sumado a una dinámica de utilidades más débil hacia adelante por un contexto económico más complejo, nos lleva a mantener una mayor preferencia por instrumentos de renta fija en relación a renta variable en un portafolio de perfil balanceado. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a visitar nuestra página web banco.vice.cl slash inversiones o contactando directamente a tu ejecutivo de inversión.